La iglesia es el asiento de juicio, siendo que el cielo es el gran asiento de juicio de Dios. Y los pequeños pozos representan las pequeñas iglesias, y el asiento comienza en la casa de Dios. Aquí es donde el asiento comienza. Y los pequeños pozos representan las pequeñas iglesias por todo lugar. Y el juicio comienza en la casa de Dios. Ven, aquí es donde comienza el juicio. Por eso, yo no veo por qué tantos se quejan de que hablo muy fuerte, y procuro que la gente se enderece, y les digo cómo están viviendo, la manera en que se visten. Y ellos me dicen que le estoy haciendo daño a mi ministerio, cuando el asiento de juicio es la casa de Dios. Es correcto. Aquí es donde debe comenzar. Aquí mismo donde la justicia y la piedad y el juicio de Dios deben salir del púlpito.